bienvenidos a un vídeo más con polo ambrosio aquí estamos en la basurera a mi espalda era antes y aquí pues venimos donde una familia ella se llama silvia y pues mandaron una pequeña ayuda y se la unimos a dejar acá a ella ya que las personas pues tienen buen acuerdo con la zona y que se le iba a venir a dejar allá porque ella sí pues en el caso que ella vive pues si lo necesita bastante a veces unos puestos tienen que ser frijolitos digamos tortillitas así y a ellas pues a veces se las rebuscan para poder comprar su comida ya que ella pues es viuda hace unos como un año o dos años hace que se murió el esposo incluso pues yo conozco la familia de él y que ellos viven en lo que es la montaña una parte de la familia de ella y aquí pues estamos y venimos a entregarle la pequeña ayuda ya que no es mucho pero las personas que lo mandan por los manos de todo corazón ya que todo pues lo hacen de buena voluntad verdad y así que vamos a entrar aquí está lo que es polito y mi hija y lo que estoy viendo acá que miren que un bonito de agua que el lujo que el agua como que nace una parte y es bien clarita del agua allá hasta el fondo viven ellas no queremos exhibir el terreno ni nada como solo que ellos viven hasta allá y nosotros vamos a entrar no sé si tienen animales chuchos como perros le llamamos nosotros porque si son muy bravitos los chuchos y vamos a pasar por toda la orilla miren los cercos que hay que echan las personas acá esto se llama cerco de cajón y esto es bastante grande pero si cuesta no me recuerdo si vale 25 o 30 el metro de de esto o 100 no me recuerdo pero bien creo que tiene un costo eso que esto se llevan días para hacer uno hasta allá se los si se llevan varios días no se por donde entra aquí está la etiqueta esto para el ganado vamos a ver por donde nos pasamos esta brinquito con las ramas aquí ya ya vine yo hace un año o dos años que vienen para acá con los enemigos más es decirte el chucho de esto es decirte el chucha venas como estamos mira te miras como viene chucha no No es bravo, ¿no? No. Para mí nada más, como es que no lo conocen a uno, es peligroso. ¿Hoy no salió? No, hoy no salió. Hola. ¿Y eso es solo de usted? ¿Solo una tienda o usted más? Tengo esta y aquella y otro que trabaja en la tienda. ¿A trabaja en taxi? Sí, pero esta está acá. ¿Ah, sí? ¿Todo es solo de usted? ¿Estaba con esto ahorita? Ah, ya. ¿Pero usted vive sola o...? ¿O porque creo que su esposo se...? Con mi esposo. ¿O no? ¿Yo no ha fallecido, güey? No, güey. ¿O qué fue que falleció, güey? Mi suero. Ah, su suero, güey. ¿Y de ahí? ¿Aquí? Sí. Sí, yo pensé que este era su esposo, pensé yo, porque... ¿Por qué? Él creo que es familia de Don Chomo, ¿eh? ¿Sí? Sí, me recuerdo yo que... ¿Y hermanos son con Don Chomo? Ah, hermanos. Sí, hermanos. Sí, porque con Don Chomo lo llevamos bien nosotros y... Ah, sí. A día a día a día. Mire, güey. Ah, ya. ¿Pero usted vende alguna cosa o trabaja en algo? No, nada. Ah, nada. No, no tenemos nada. Ah, no. Pero esta es la casita de usted. Sí, esta es la casita de mi casa. Ah, ya. Hacer masa. Hacer masa. ¿No usa el molito que me enseñó en el día? Ay, dice que se me forció. Ah, se molestó. Sí, ya no hizo la masa. Híjole. Mire, pues. ¿Y esta casita de ahí no vive nadie? No, ahí no. Es como... Ahí es donde salió casi una casona. Oye. Ah, ya. Sí, allá vive... Sí. Miren, amigos. Pues aquí así es como vive ella. Con sus... Los hijitos. Y así que... Esa es la situación, ¿verdad? No es como... No vamos a mostrar esto para el chiste ni para burla, ¿verdad? Simplemente que sea tiene su hogar digno. Que sea el agüita, pues se cubre. Porque ahorita está tremendo al agua usted. Sí, ya. Está muy amanecido, lloviendo casi toda la mañana. No, no, yo se mojó todo. ¿Se le entró el agua ahí? De abajo la calma. Sí, híjole. Mire, pues. Entonces, allá vive otra gente. Otra familia. Ay, allá. Sí, pues dice que yo la vengo a buscar, ¿verdad? Que una persona, pues yo platiqué con él y él mandó una ayuda. Y yo le dije que se le iba a venir a dejar a usted. Ajá. Y que sea para algo, para los dulces, para los jugos de los niños, pues. Se lo puedo usar o para la masa, como quiera, ¿verdad? Sí. Porque hoy en ese tiempo, pues, día tras día estamos fregados. Porque ya ve que la vida, como está de cara aquí en Guatemala. Todo caro. Todo caro. Y sigue subiendo la cosa. Sí, sí. Tanto así como para ustedes. A veces que no tienen cómo sostenerse. Imagínense. Y que, ah, uno, pues, tiene algo como para sobrevivir, pero. Y hay personas que no tienen cómo vivir. Entonces, yo le voy a hacer la entrega del dinero entonces. Ahí está, ¿verdad? Sí. Ahí está, mire. Que se lo mandan con todo cariño a las personas de Estados Unidos. Y ahí ustedes saben que él utiliza. Sí. Ya que uno, pues, solo sale el compromiso de llegar al hogar y poderlo entregar. Sí. ¿Puedo mandarme? Sí. Sí, dale, dale, dale. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Y agradezco por la ayuda que me mandaron. Y Dios más le va a bendecir por la ayuda que me mandaron. Y estoy agradecida. Amén. Muchas gracias. Amén. Ahí está la niña también. ¿Cuántos años tiene ella? Tiene aquí, seis. Seis años. Wow. ¿Ya casi va a ir para la escuela ya o ya va? Ya en parvulitos. Ya en parvulitos. Sí. Echale ganas, niña. Algún día vas a ser una persona grande y le vas a ayudar a tu mamá, ¿verdad? Sí. Ya no vas a vivir así, ya vas a tener un palacio. Sí. No, porque los niños son el futuro de uno. Sin los niños, pues ya, como dicen, sin niños el hogar no es hogar. Sí. Es. Es con los niños. Sí. Aunque sea que son travesuras y todo eso, pero ahí está uno acompañándolo en el hogar, ¿verdad? Sí. Sí. Y aquí es el ranchito de la gallina. Sí, aquí. El señor de aquí de la tierra. Ah, ya, ya. Porque estaba acá. Ya. Pero sí, no es de los hogares. Sí, como ustedes, yo sé que aquí no es de ustedes. Sí, así. Los deos están chantitos. ¿Ustedes alquilan o solo lo hacen más de los daños? Ah, sí. Como de posar. Sí, cuando, sí, nosotros, así cuando él dice, ya no, ya no. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Parece que no lo ha dicho nada. Sí, yo entro, vamos que no quiero, así, va. O si quiere, va, con permiso. Entonces, voy a entrar ya que ella me dio permiso, pues. aquí hay bastante lodo aquí miren cómo está el lobo sal pero ahí vamos a hacer con los silo puede entrar ay estamos hay un de duermen pero ya lo que el techo si no no le trago a gote por los clavos y ya esto es la de la parte de la cocina de ellos miren esta parte de allá donde muele usted ahí se cocina ella en el escuete los frijolitos a los niños gracias a sus su comidita y sus tortillitas existe el comal así que si alguien pues quiere colaborar con la familia pues pueden hacerlo ahí pues nosotros cualquier cosita pues venimos a a dejarse la verdad y es que como dice así la voluntad es lo primero y eso hay que llevarlo uno ahí se entró el agua también así que entonces muchas gracias por permitirme entonces entrar aquí va así amigos pues yo me despido de este vídeo mostrándoles pues estas imágenes ya que cualquier cosa cualquier ayuda que quieran mandarle a la señora pues yo se lo vengo a dejar usted se llama silvia silvia avalos yo se lo puedo venir a dejar ahí con mucho gusto